¿Qué es el Estado de Emergencia Sanitaria? Una vez más, los ciudadanos, nombrados desde un principio, cuando se declaró el Estado de Emergencia Sanitaria, se hacen presentes para trabajar de manera conjunta, como lo son las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, el Ministerio de Salud representados en sus médicos, en sus enfermeras, en sus técnicos. Hoy, nuevamente se pone de manifiesto al activarse en nuestro distrito del INSEE, este trabajo estratégico multisectorial, que está orientado a proteger a aquella población vulnerable que necesita que los protejamos. Esta actividad, que como usted bien lo mencionó, tiene el gran objetivo de evitar que esta enfermedad, que esta pandemia se siga propagando en Lima, en el distrito del INSEE, realizando una actividad específica y directa. Tenemos 23 equipos de respuesta rápida, que tienen una meta bastante ambiciosa. Son 310 familias, 1.050 personas que se han censado, en las cuales hemos encontrado 430 vulnerables, y que no solamente van a ser atendidos ellos, sino también sus familias. En esta oportunidad, como siempre, estamos acompañados de las Fuerzas del Orden, a quienes agradecemos siempre su colaboración y el apoyo que nos brindan. ¡Gracias!